Me siento feliz No te niego, me hace falta tus caricias Mira que yo sé, quisieras estar de nuevo conmigo Y aunque me queme el frío, tú por tu camino y yo por el mío Tuviste tu tiempo conmigo, pero me ha encantado mis besos Porque no entendiste que yo te amaba y tu amor casi que me parte el alma Tuviste tu tiempo conmigo, pero me ha encantado este intento Y ahora me buscas de nuevo, pero este amor es amor de olvido Profesor Elías Sofín, que mi Dios lo bendiga Y en Cartagena, Olimpo Patentín Escucha mi amor, tu última canción Aunque sea muy joven, entiendo de cariño Y créeme amor mío, tú no sabes lo que digo Buscaste la ausencia, el remedio pa' olvidarme Pero te olvidaste que como yo no ayuno Piensa lo que quieras, la verdad ya no me interesas Porque para mí ya terminó esa novela Tuviste tu tiempo conmigo, pero has malgastado mis besos Porque no entendiste que yo te amaba y tu amor casi que me parte el alma Tuviste tu tiempo conmigo, pero has malgastado mis besos Porque no entendiste que yo te amaba y tu amor casi que me parte el alma Tuviste tu tiempo conmigo, pero has malgastado este intento Y ahora me buscas de nuevo, pero este amor es amor de olvido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!